Y la alcaldesa electa del distrito de San Miguelito ofreció su primera conferencia de prensa en la que solicitó una transición transparente. Einar Valdés tiene los detalles. La gobernabilidad local no es posible ni haya sentido si no es a través de la escucha activa de las comunidades. Nosotros queremos respetar todos los procesos de participación ciudadana y cada mecanismo. Irma Hernández, alcaldesa electa de San Miguelito, apeló a una transición transparente con las actuales autoridades municipales. Nuestras auditorías, tanto financieras como legales, van a trabajar paralelamente en toda la planificación que nosotros traemos para el distrito de San Miguelito. Y eso es una estructura, una reestructura reingeniería en el organigrama municipal. Vamos a cambiar nuestras direcciones municipales adaptadas al plan municipal que nosotros traemos para el distrito de San Miguelito, estamos acopladas a resolver las necesidades principales del distrito y nos comprometemos a que se acabe por fin el principal problema que es el problema de la mala administración de los residuos sólidos en San Miguelito. Durante los primeros 100 días de su administración alcaldicia, espera empezar el proyecto del sistema de recolección de basura, problema con el que históricamente ha aliviado el distrito de San Miguelito. En nuestro plan municipal, al cual tienen acceso a través de nuestras redes sociales, todas nuestras actividades que tienen prioridad para nuestros primeros 100 días tienen el sello de los primeros 100 días. Pero para enumerarles rápidamente, nosotros vamos a hacer cambios en la infraestructura municipal, nosotros queremos cambiar la forma de administrar el municipio, porque para poder ordenar el distrito tenemos que ordenar la casa. Y como exfuncionaria municipal, reconozco las grandes falencias en procesos administrativos que tiene el distrito de San Miguelito. Así que nuestros primeros pasos están encaminados en arreglar la institucionalidad, en arreglar la administración, en cambiar la forma en la que se están administrando nuestros fondos para entonces comenzar a hacer los cambios territoriales. Pero sin duda alguna, nuestros primeros 100 días, problema de la basura, son los que vamos a combatir. Además, dejó por sentado que está abierta al diálogo y dispuesta a conversar con todas las nuevas autoridades electas, incluyendo al presidente electo José Raúl Molino. Las propuestas de la nueva alcaldesa se basan en tres pilares principales que son manejo integral de los residuos, seguridad y agua potable. Con cámara de Cristian Cetur, Einar Valdés López, Next Noticias.